Cañola Yo te lo canto en mi lugar Oye mija, en español es para ti Que allá en España se canta así La 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 la... La 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 la... La 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 la... No doble la banda, no doble la banda Que mi canta, cante lo pica, yo te lo canto En mi lugar, que mi canta española Que es para ti, que allá en España Se canta así No doble la banda, no doble la banda Española, es para ti Española, cante lo compren así Española, cante lo pica, yo te lo canto Española, cante lo pica, yo te lo canto En mi lugar, que la bañal la veo acá Española, lo damos a Guasalía mamá Española, española Española, española Española, española Española, española A comer romales Española, española, española Hasta que hasta aquí Española, española, española ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!